Fuentes, por favor, grábanos. Mire, sigue estando la situación de las invenciones, las especulaciones y los planteamientos asquerosos. Eso sí está de infarto, ¿eh? Eso sí es de infarto lo que hicieron. Y pues me da esta risa lo que le vamos a comentar a continuación. Bueno, mientras hace unos momentos le mostrábamos cómo es que el muy servil e impresentable de Sergio Sarmiento en un programa, uno de esos programas pedorros de Televisa, salió a justificar su especulación asegurando de la forma más vil que pues cuando no tienen información en los medios de comunicación tienen que especular y hasta lo corrigen sus compañeritos del programa pedorro, porque usted lo sabe perfectamente, en el periodismo no se puede especular. Mientras eso ocurre, tenemos a un Raimundo Rivapalacio, ese pseudo intelectual tan desafortunado que en el mismo programa salió a ofrecer disculpas, a pedir perdón por la pifia que se aventó, porque dice Raimundo Rivapayazo que es culpa de su fuente, que él le creó su fuente y su fuente pues estaba mal. Imagínate lo que son las cosas. Es que Raimundo Rivapalacio planteó que al presidente hasta le había dado una, ahí un, una apoplejía, ¿no? Terrible, no sé qué, ¿no? Y que, pues que ya a lo mejor de esta no regresaba y etcétera. Rivapayazo quedó como un payaso. Pero me parece, aunque pida perdón, eso me parece imperdonable. Y de infarto que salgan con este tipo de cosas. Bueno, esa no fue una especulación, fue una información de dos fuentes de muchos años de calidad que, pues de lo que hemos visto, estaban equivocadas. Y al estar equivocadas, yo estoy equivocado. Punto. Dicho esto, yo lo único que puedo hacer en este momento es ofrecer una disculpa al presidente. Ahí me equivoqué. Bien. No fue una especulación. Fue algo de una fuente de información. Ni modo. Así nos pasa. Así nos sucede. A todos nos ha sucedido. Qué bien. Nada, que ni modo, nada. Que así nos pasa a todos. No. Y no con algo tan grave, ¿eh? No con algo tan grave. Mire, cuando hay una información que está en desarrollo, si no hay la absoluta comprobación, uno ni siquiera puede, ni siquiera puede mencionar a las fuentes. Por supuesto que uno como periodista puede hacer planteamientos de acuerdo a fuentes cercanas a algún tipo de información. Pero uno como periodista tiene que corroborar esa información y específicamente tiene que hacerse el planteamiento cuando se pueda evitar que exista este tipo de problemáticas. Suena complicado, ¿verdad? Es el rigor periodístico. Es la aplicación del método científico al periodismo, una investigación a un reportaje. Eso es lo que es. Es cotejar información, cotejar testimoniales, pruebas. Y, por supuesto, tomar en consideración fuentes anónimas. Uno como periodista, en efecto, puede proteger sus fuentes. Hay gente que abusa mucho de eso de las fuentes anónimas. Y miren, esto se lo debieron haber enseñado a Rivapalacio en la Septién. Él estudió en la Septién hace muchos años. Es uno de esos infames que estudiaron en mi alma mater. Pero, bueno, eso se lo debieron haber enseñado a la Septién, que cuando hay una noticia en desarrollo y cuando es algo que podría resultar en muchas vertientes, no se puede hacer una declaratoria cerrada sobre una fuente si no se puede comprobar al 100% que está diciendo la verdad. Dice Raimundo Rivapalacio que a todos nos pasa. Pues no, no, nomás le pasa a los chayoteros. Nomás le pasa a los pseudo periodistas, a los pseudo intelectuales, a los mediocres. No, 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 no nos pasa a todos. Y nada de que ni modo. No es la primera vez, no es la primera vez que este Joaquín López Dóriga incurre en un fake. Lo bueno es que, al menos en esta ocasión, lo reconoció y tuvo que ofrecer disculpas. Pero no es la primera vez. Y yo insisto, nada de que ni modo y nada de que a todos nos pasa. Eso no es cierto. No es cierto. A todos nos llegaron esos rumores, ¿eh? Honestamente, me lo voy a hacer perfectamente honesto y se lo va a platicar Vicente también cuando lo vea aquí en nuestros espacios. Yo lo veo en la mañanera. Pero a todos nos llegó información vía WhatsApp. Todos tenemos fuentes, ¿eh? Yo también tengo mis fuentes militares y etcétera. Y unos decían esta cosa, otros decían otra cosa. O nos planteaban situaciones muy adversas sobre la salud del presidente. Yo dije, yo, en estos momentos en los que la noticia está en desarrollo y que puede desarrollarse en distintas vertientes, es lo que me marca a mí la ética periodística, que por cierto, me enseñaron ayer en la Septiembre. No sé si no había la clase ahí en tiempos de Arriba Palacio. Me saca como tres décadas. Pero mi ética periodística me plantea que tenemos que al momento dar la información oficial, la declaración oficial, porque de buena fe tenemos que creer lo que nos están planteando las autoridades de buena fe, ¿no? Tenemos que hacerlo. Alguien podrá cuestionarlo, muy allá su idea, muy allá su ética, pero, por ética, a pesar de que nos llegaron a todos nosotros, pues vamos, ¿no? Planteamientos aquí y allá, no podíamos dar una u otra versión. Tuvimos que haber dado la versión oficial. Si el presidente López Obrador tuiteó que tenía coronavirus, pues eso fue lo que dimos a conocer. Punto, ¿no? Esa era la nota. Esto fue lo que tuiteó el presidente López Obrador y la nota era el presidente López Obrador tuiteó que tiene coronavirus y que se va a ausentar de las mañaneras que las va a presentar el secretario de Gobernación. Punto. Esa mamada de la especulación no cabe en el periodismo. No sé quién les enseñó eso, ¿eh? Vamos a retomar a Sergio Sarmiento, don David, porque es fundamental que podamos exhibirlos en su, no solamente, pues, actitud chayoteril, sino en lo mediocres y absurdos que son, en lo perdedores que son. Esto que va a decir, si no lo ha visto, ¿no? Sergio Sarmiento, a continuación, ahí en ese programa pedorro de Televisa, no es cierto, ¿eh? Es una mentira, es una pifia. No, no, no es realidad. Eso no es lo que tienen que hacer los medios de comunicación. Hasta luego, sus mismos compañeros lo tienen que corregir. Mira nada más. No tienes información. También como medio de comunicación, pues especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando el presidente, cuando a la busco López? A ver, déjame disenerme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación, especulas. No, yo no estoy de acuerdo. Puede ser que ocurra, pero yo no creo que eso sea la práctica, digamos, del periodismo. Y la verdad, eso es lo que, digamos, déjame decir que la entrada me provocó un enorme alivio. Sí. Esa es la palabra. Me dio un enorme alivio verlo. Efectivamente hubo este vacío de información, pero también hubo eso, una especulación que a mí no me parece que nada la justifica. Hubo momentos grotescos durante estos días. Particularmente vi algunas cosas en Twitter que me parecieron de un gusto terrible, o sea, terrible. Denise Merker debe seguramente tener el teléfono de Carlos Loret de Mola, de su compañero pseudo periodista, Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes, por la serie de montajes que se ha aventado él, que ha aceptado, por algunos ha ofrecido disculpas. Pues si habla de estos planteamientos asquerosones, o sea, están los de Loret de Mola, ¿no? No sé si le mandó yo un what diciendo, oye, Lorente, pues me parece despreciable lo que estás publicando ahí en Twitter y etcétera. Es más, grábenos, compañeros, grábanos, querida Diana. Mire, de los que también especularon,